18 de octubre de 2016 RH Noticias La foto de Cristiano Ronaldo que inspiró una oleada de meme La última instantánea en Instagram del astro del fútbol portugués y del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha despertado la imaginación y las ganas de escarnio de los internautas en las redes sociales por la curiosa pose del futbolista junto a su Lamborghini Aventador Les dejamos con una recopilación de los mejores fotomontajes que circulan por internet ¡Gracias! ¡Gracias!